Hola Juanpi, un gustazo enorme de estar aquí en este lugar y bueno, que nos den la posibilidad de estar saliendo al aire para todo el mundo. Totalmente, ¿podemos una payada para de 12 a 14? ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Bailamos? Un segundo, un segundo, la payada de Juancito primero, por favor, vamos, porque ya vamos a bailar y cantar la chacarera. Cantaré por Analia, por Tesandori y por Junco, que hacen un buen conjunto en todos los mediodías. Y es por eso que quería saludarlos muy atentos, largar mi voz a los vientos, sonora como los bronces. Y entonces vaya el saludo que sea de 12 a 14. ¡Echa! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. El hombre que pasa frío, siempre y en cualquier lugar, pero lo voy a saludar al compás y ser atento. Vaya mi copla al viento, en una forma cordial, él está en la peatonal y también en el monumento. Muy bien, es verdad, es verdad.